Estudiantes de la preparatoria regional de Tepa realizan dibujos con diferentes técnicas para contender por el primer lugar del taller de dibujo y pintura Juglarías 2014. Estoy dibujando una casa de árbol que sale en caricaturas. ¿Qué técnica es la que utilizas? Acrílico. Una bailarina. ¿Qué técnica utilizas? Lapiceras y colores. ¿Por qué una bailarina? ¿En qué estás basando tu dibujo? Me gusta el ballet. Mucho. No bailo, pero me gusta. Estoy haciendo una versión más realista de Ariel la Sirenita, pero generalmente pongo primero las sombras oscuras y luego ya los colores más claros. ¿Cómo vas a denominar tu obra? No sé, hasta que termine le pondré el nombre. ¿Y qué esperas de tu dibujo? Más que ganar, espero estar satisfecha con él. ¿Este dibujo lo estás haciendo para alguien especial? No, siempre me han gustado los personajes ficticios, la mitología, entonces por eso elegí una sirena. Son 36 los participantes que concurren a esta actividad, encabezada por el maestro José Guadalupe Ríos. Todo el fondo va a estar floreado, porque se supone que representa cómo el ser humano vive rodeado de la naturaleza, más sin embargo decide encerrarse él mismo en lo que vendría siendo la ciudad. Y eso mismo lo agobia, ya que no se siente pleno, no siente que vive realmente, más sin embargo sabe que tiene la llave, pero no decide salir a vivir. Es en sí lo que representa. Realmente no sé cómo se llama, porque en sí solo estoy dibujando, pero sin base, o sea, estoy dibujando lo que me imagino. Y ya después de eso lo voy a pintar con acuarelas, entonces va a ser como técnica mixta, ya que las acuarelas no utilizan trazos. Desde el día martes y hasta el viernes, los alumnos trazarán bosquejos a partir de las 11 horas, en las instalaciones del bachillerato más antiguo de la ciudad. Central Noticias, Marcela Castellanos.